Los medios de comunicación han sido un éxito. ¿Por qué? Miren, desde el 27 de enero ya realizamos 15 jornadas y hemos podado 70 mil metros cuadrados de pasto. Esto equivale a más de 150 canchas, por ejemplo, de básquetbol. Hemos rehabilitado más de 60 luminarias en estos tramos que hemos intervenido. Gracias.